¿El golpe de la CEP alcanza para un cambio de gabinete? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Pulso Político en la Web. Un día especial coincide nuestro análisis semanal con la entrega de los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos correspondientes al mes de noviembre de este año 2014. Malas cifras para el gobierno de la Presidenta Bachelet no lo esperaban, ni siquiera los más negativos auguraban que la aprobación de la Presidenta Michelle Bachelet bajaría del 40%. 38% de aprobación registró la encuesta del Centro de Estudios Públicos para la Administración de la Presidenta Michelle Bachelet, 12 puntos menos de lo que había marcado este mismo sondeo en su versión anterior. La desaprobación sube 14%. Un 43% alcanza la forma en cómo la Presidenta Michelle Bachelet está manejando su gobierno. ¿Este análisis a quién beneficia, quién capitaliza estas cifras? Hoy día al parecer no hay claridad porque si bien podríamos deducir que la estrategia comunicacional y las críticas que ha liderado desde la Alianza por Chile podrían afectar a esta imagen que está teniendo el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, finalmente no son ellos los que hoy día capitalizan esta diferencia de cifras. Pero hay más números que pueden prestarse para el análisis y uno es, por ejemplo, la baja en los atributos también de la Presidenta Michelle Bachelet, una de sus principales capitales. Cuando hablamos de confianza y se le pregunta a la gente, solo un 48% asegura que le da confianza a la Presidenta Michelle Bachelet, mientras que un 47% dice que no le da confianza. Esa es una de las lecturas que hoy día complica más a la gente del Palacio de Gobierno y quienes están tras la administración de la Presidenta Michelle Bachelet porque se ha dicho desde el día 1 que el poderío de esta administración es principalmente la figura de la mandataria. ¿Quién lo capitaliza? Les decía yo hace unos minutos, también hay medición en esta encuesta CEP de las figuras políticas y ahí hay cambios y hay cifras significativas. Cuando se pregunta por evaluación positiva de las figuras que hoy día están en la política nacional, 50% dice que Michelle Bachelet tiene una aprobación, pero también un 50% dice que la tiene Marco Enríquez o Minami con un nivel de desaprobación inferior de la Presidenta Michelle Bachelet. Entonces, Marcos Enríquez es una de las figuras que hoy día saca cuentas alegres de esta encuesta CEP. Pero también hay otras figuras que aparecen en el sondeo. Por ejemplo, Isabel Allende, actual Presidenta del Senado, candidata a la presidencia del Partido Socialista, alcanza un 49% de aprobación. Andrés Velasco, pese a todo el ruido que había generado el caso Penta, mantiene un 43% y Manuel José Sandón se alza como la figura más importante con mayor aprobación de la Alianza. Claro que su 43% lo dice sin tener más de un 50% de conocimiento de la ciudadanía. Es así que, por ejemplo, la figura de Sebastián Piñera que aparece con un 35% de aprobación o Andrés Salamán que aparece con un 32%, si lo hacen ellos con un nivel de conocimiento mayor al de Manuel José O. Sandón. Parte del análisis que ya se está haciendo de esta encuesta CEP que sin duda va a generar bastante ruido y se instala de inmediato una discusión o un tema que ha estado presente desde hace mucho tiempo la administración de la Presidenta Michelle Bachelet. ¿Es necesario hacer ya un cambio de gabinete? Al parecer estas cifras a las que se le suman el resultado de la encuesta de IMARC, así lo dicen. Es necesario dar un cambio de eje en el gobierno e intentar tomar el control de la agenda pública con un cambio de gabinete que a ojos de muchos es necesario hacerlo lo antes posible y sobre todo dando señales concretas de cambios en la conducción política. Seguramente eso será el tema que marcará lo que queda de la agenda hasta que se concrete ese temido por muchos cambio de gabinete y por supuesto se lo estaremos informando día a día en todas nuestras plataformas, en nuestras cuentas, de Facebook, de Twitter, en nuestra edición en papel y aquí también en Pulso Político en la web.